Encuentra Caicedo, se levanta, no se la deja, Baggi para abajo Este primer ataque y machacando Balón en la zona y de nuevo a punto de recuperar Baggi Con Font, con supera besora, balón muy arriba para Baggi Equipo dos en cada costado, al cielo de la ciudad Salida indirecto para David Font, levanta la pilota, que matazo A Intel, en los 6.75, busca petrar, la deja para Ibu, Baggi para Tendero, para Baggi Lidia Cuevas con la bola, Baggi para abajo y vaya mate Parar, finalmente balón para Ibu, Baggi Elvis lo coge su rebote David Font, para Ibu, Baggi y otra vez El sinegalés, el 15 azulgrana, a bailar el lanzamiento en suspensión En sus manos, a lo de interior, perfecto Para Baggi, Baggi para adentro, madre mía Para adentro, el haitiano, no consigue la ganasta Pero la Ubi ya no pudo replegar, ahora sí, recupera posición Brancubadio, para Baggi, la machaca nuevamente Para dirigir el ataque, nuevo a Lidia Para Ibu, Baggi Pues ahora parecía que estaba cojeando Después de estos intensos minutos, mientras por el otro lado Balón muy arriba Cuevas, interior Se paró desde muy lejos para anotar un tiro a Franco A Víctor Serrano, duelo de pivots al borde Ahora sabe quién abra para la derecha Para Gullman Busca, mira, acaba anotando Nueva canasta ahí Bueno, movimiento de Ibu, Baggi Y esos dos Bando, Bando, Mozán Baggi, que le idea desde seis meses Franco, Baggi, tiene que atacar Tiene espacio, tiene espacio Le pido a todo el mundo que se vaya Movimiento, lanzamiento Yugana Mundas Encuentra Caicedo, se levanta No, se la deja Baggi, para abajo Este primer ataque Y machacando Mati Mata Mata